Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar y vamos a empezar recordándonos qué día estamos hoy. Hoy es día lunes. ¿Con qué empieza lunes? A ver, ¿quiere escucharlos, chicos? Con el sonido. No, ¿cuál es el primer sonido? Pero ¿cuál es el primer sonido que escuchamos? Lunes. 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 Muy bien, mira. Lú. Se empieza con lú. ¿Y cuántas sílabas tendrá lunes? A ver, contamos. Lú, nés. Dos. Muy bien. Dos. ¿Con qué empieza luna? Lú, 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 lú. ¿Con qué empieza? Lú, 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 lú. Mira, Ximena, escúchame. Muy bien, mi Isabela. El primer sonido de lú, ná, lú. Ahora sí, ¿cuántas sílabas tiene lú, 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 lú? Muy bien, tiene dos sílabas. Excelente. Si hoy es lunes, mañana, ¿qué será? Marte. 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 Muy bien. Pero acuérdense que los martes no nos reunimos. Acuérdense. Y ahora sí, chicos, vamos a pasar nuestra asistencia. A ver, todos cajeron su asistencia. A ver, a ver, a ver. Cajeron su asistencia. A ver, vamos a ver. Agarramos el plumón que más te guste, el color. O agarras también el plumón de tu libro. Y vamos a ver. A ver. ¿Cuántos niños han venido? Ha venido Flavio. Seis. Y seis. A ver, Flavio y Misael. Mira, ¿cuántos niños han venido? Solo dos. Uno y dos. Uy, los demás niños se quedaron dormidos. Primero hago su cabecita, su cuerpo y sus piernas dobladas. Dobladas. Ya está. A ver. A ver, hazlo tú. Bien, Flavio. Ahora vamos a ver cuántas niñas han venido. A ver. Vino Diana. Vino Mía Oliva. Y vino Mía Isabela. ¿Cuántas niñas vinieron? Una, dos, tres. Uy, tres niñas. Muy bien, tres niñas. Pero ahí me parece que llegó... Ay, Misael. No, ya estaba Misael, ¿verdad? La vi Misael. ¿Qué? Ya está. Pensé que había llegado Caleb. No, tiene que ir a Misael. Muy bien. Ahora, ¿cuántos niños estarán ahorita conectados? A ver, vamos a contar. ¿Cuántos serán? Dos más tres. Contamos todos los palitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Muy bien. ¿Cuántos son dos más tres? Cinco. Cinco. Su cuerpito, su pancita, su gorrito para salir a la calle. Cuellito, su pancita, su sombrerito. Buenos días, Josephine. Uy, llegó Josephine. Ganaron las chicas igual. Mira, ahora son cuatro. ¡Ah! ¡Wow! Muy bien, Josephine. Buenos días, Josephine. Qué gusto verte. A ver, chicos, muestren mucha asistencia. Muy bien, Diana, excelente. A ver, Flavio, consistencia. Muy bien, Flavio. Muy bien, Misael. Mía, Isabel, a ver tu asistencia, mami. Mucho bien. Muy bien, Mía, excelente. A ver, Mía Oliva, tu asistencia, Mía Jimena. Muy bien, Mía, excelente. Muy bien, chicos. Ahora sí, escúchame, necesito que presten atención a algunas imágenes que vamos a ver en nuestra pantalla. ¿Sí? A ver, vamos a ver unas imágenes en nuestra pantalla. A ver, uy, espérenme, alguien más vino. Ya llegó Caleb. Dimos la puerta, Caleb. Muy bien, allá. Antes de ver las, antes de ver las imágenes, necesito que ustedes puedan saber que cuando nosotros tenemos algún objeto o algún alimento, lo podemos cortar por la mitad. Cuando nosotros cortamos por la mitad algo, las dos partes son iguales. Acuérdate, cuando cortamos por la mitad, las dos partes son iguales. Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo. Buenos días, Caleb. Buenos días, Caleb. Ahora sí. Vamos a ver. Si nosotros tenemos esta naranja, esta naranja la están partiendo por la mitad. Mira, esta parte es igual a esta parte. Diana, ¿estamos mirando? Vamos a mirar, Diana. ¿Sí? Estas dos partes son iguales. Mira, ahí está. Ya cortaron la naranja por la mitad y quedaron dos partes iguales. Por ejemplo, esta pizza, ¿estará cortada por la mitad? Mira, ¿este pedazo será la mitad? No, ¿verdad? Este pedazo es más grande y este pedazo es pequeñito. Bueno, acuérdate que cuando cortamos por la mitad, las dos partes siempre son iguales. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver, a ver. Tú tendrás, por casualidad, tendrás esta hojita de aquí. Esta hojita de aquí la tendrás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Excelente, muy bien. Chicos, para más preparados. ¿Tendrás por ahí un plumón del color que más te guste? ¿Tienes un plumón? Muy bien. Yo te voy a decir. Esta sandía, a ver, te pregunto. ¿Esta sandía está por la mitad o está entera? La sandía. ¿Por qué tienes otra como... A ver, necesito escucharlos, chicos. ¿Está por la mitad o está entera? Muy bien. ¿La manzana... ¿La manzana está por la mitad o está entera? ¡Entera! 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 Muy bien. ¿Y las naranjas están por la mitad o están enteras? Están por la mitad. Muy bien, están por la mitad. Escúchame lo que vas a hacer. No, 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 no. No está ni plumón rojo. Porque si yo... ¡Pumón! Ya, pero puedes usar cualquier color, Caleb. Cualquier color. El otro color. Si no tienes rojo, puedes usar otro color. Vamos a marcar con tu plumón la figura que esté cortada por la mitad. Solamente por la mitad. A ver, chicos, vamos. ¿Cuál de las tres figuras está cortada por la mitad? La vamos a marcar. Vamos, Flavio. No, la que está entera. No, la que está por la mitad. ¿Mis, con X o con un círculo? No, la marcamos por el cuadradito. Por las líneas punteadas la marcamos. Ok. Muy bien. Vamos, Mía. ¿Cuál está cortada por la mitad? Mía Jimena. Tú dime, Mía. Tú dime. Mamá ya sabe. Tú dime. ¿Cuál está cortada por la mitad, Mía? ¿La naranja, la sandía o la manzana? Muy bien, Mía. Ya ves que tú sabes. Márcalo, Mami. Marca el bordecito con tu plumón. ¿Cuál está cortada por la mitad? No. Gracias. ¿Listo? Muy bien, excelente. Ahora, escúchame lo que vas a hacer. Vas a recortar la manzana por el marquito que está, por las líneas punteadas, vas a recortar la manzana. ¿Qué cosa hay? ¿Ya saqué? ¡Tijera! Van a recortar la manzana por las líneas punteadas. No hay esa tijera, ya. Tú sabes, ponte la tijera, vas a recortar la manzana. ¡Manzana! 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 ¡La manzana, Josefín! ¡Ah, Paul! Vamos a recortarla por las líneas punteadas. ¿Qué pasó, Caleb? ¿Necesitas algo? Muy bien, mía Isabela. Muy bien, mía Jimena. Muy bien, Josefín. ¡Vamos, Flavio! Vamos a recortar. ¡Muy bien, Flavio! ¡Excelente! Ya sabe agarrar la tijera, Flavio. ¡Excelente! ¿Cómo vamos, Diana? La manzana cortamos, Flavio. Muy bien. Recortamos la manzana, Diana, por las líneas punteadas. Muy bien. ¿Qué más? Espérate, espérate que te digan. ¿Listo? Ya está. Ahora escúchame. Escúchame con atención. A ver, vamos a esperar que termine. ¡Vamos, Flavio! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Muy bien, mía. Acuérdate que cuando cortamos por la mitad, los dos lados tienen que ser iguales, como las naranjas. ¿Te acuerdas? Vamos, mía Jimena, tú puedes. Va cortando la sandía, ¿no, mis? No, no, no. Solamente la manzana. Ya ves la manzana. Solo manzana. Ya. Solo manzana. Muy bien. Cuando has cortado la manzana, vas a mirarla bien. Y vas a cortarla por el medio. ¿Está bien? A ver, corta por la mitad. Vamos a cortar por la mitad a la manzana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver. Por la mitad. ¿Ya está cortada por la mitad la manzana? Sí. Muy bien. Ahora mira lo que vamos a hacer. Ahí te voy a mostrar. ¿Por qué no quiero? Oye, sí, ¿qué más es esta? Una cuadra, un poco de intercambio. A ver. A ver, ¿me muestras cómo la cortaste por la mitad? ¿Ya? 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 ¿Ya te recortamos la manzana? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya vamos a hacer? ¿Ya? A ver. ¿Ya? A ver. Uy, no sé qué pasó. ¿Ya? ¡Oh! ¡Excelente! Muy bien. ¡Excelente! ¡Uy! ¡Qué bueno, chicos! ¡Excelente! Ya está. Ahora, eso lo vamos a pegar en una hoja o en tu cuaderno, pero no lo vamos a pegar juntitas, lo vamos a pegar un poquito separados. ¿Tienes qué cuaderno? ¿Un cuaderno especial, blanco o qué? El cuaderno cuadriculado, si es que tienen el cuaderno cuadriculado, lo pegan en su cuaderno cuadriculado. Si no tienen, en una hoja blanca. No hay problema. Sí, lo pegamos juntos o separados. Separaditas, separaditas. No sé qué ha pasado aquí que no puedo compartir. Aprieta nomás. No, no aprietas así. Es la cibla. ¿Ya está? Nomás. Ya tiene su tela. Así está. A ver, Caleb, ¿lo partiste por la mitad? Una mitad. A ver, ¿dónde está esa mitad? Al revés. Sí. Y la otra acá. Muy bien, Caleb. A ver, muéstame el otro lado, Caleb. No, tienes que cortarla por la mitad. Tienes que partir por la mitad la manzana. Córtala. Con tu tijera. Muy bien, Misael. Por la mitad, acuérdate que la mitad tiene dos partes iguales. Muy bien, Flavio. Excelente. La pegamos en una hoja, Flavio, o en tu cuaderno. Yo creo que el tercero también. Creo que ya lo pude hacer. Ahí está. Muy bien. Entonces, nos va a quedar así, miren, chicos. Así nos va a quedar. ¿Verdad? Nos quedó así. Hemos pegado así. Muy bien, chicos. Ahora quiero saber. Por ejemplo. Miramos aquí. Miramos aquí. ¿Qué cosa tengo aquí? ¿Qué será lo que yo tengo aquí? Muy bien, Josephine. Es un pan. ¿Y este pan está entero o está por la mitad? Por la mitad. ¿Está por la mitad? Te cuento que este pan está entero. No está cortado todavía. Pero si yo lo corto por la mitad, va a quedar así. ¿Ves? Dos mitades. Dos mitades. Y mira, las dos mitades son iguales. ¿Ves? Son iguales. Cuando yo parto por la mitad, las dos mitades son iguales. Ahora, ¿tú tienes tu plátano? Ya quiero, mira. Sí. Sí. Muy bien. A ver. Muéstrame tu plátano. Ah, tenemos un plátano. Dísela a mí que tenemos un plátano. Tenemos un plátano. Muy bien, mira. Dísela a mí que tenemos un plátano. A ver. Muy bien. Ya está. Ay, está muy bien, chicos. Excelente. Ahora. Banana. Vean, banana, exactamente. Banana. Si está mamá o papá ahí, vamos a pedirle que nos ayuden porque vamos a usar nuestro cuchillo. Y el cuchillo, si no lo sabemos usar, es un objeto peligroso. ¿Está bien? Me puedo cortar. Así que no es para jugar. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu banana, con tu plátano? Vas a más o menos calcular, vas a mirarlo bien y vas a ver dónde tienes que cortarlo para que los dos lados te queden igual. A ver, inténtalo. Vamos a cortar nuestra banana para que nos quede más o menos por la mitad. A ver, ¿cómo te quedó? Mira, a mí me quedó así. Casi, casi, ¿ves? A mitad. Los dos lados iguales. ¿Ves? A ver, tú. Inténtalo. Después te comes una mitad. A ver, Misael. Muy bien, Diana. Uy. Profesora Brenda, una consulta. Muy bien, sí. El plátano no hay figura, sino que los niños tienen que cortarlo en tres, ¿verdad? Ajá, los niños tienen que cortarlo, sí. El plátano de verdad. Por la mitad. Si no, se come el más chiquito, Josephine. Solamente por la mitad. A ver, Josephine. Muy bien, mía. Mía Isabela, muy bien. ¿Puedo comer? A ver, muéstrame. Muy bien, Misael. Cuidado con el cuchillo, papi. A ver, Diana, muéstrame. Muy bien, Caleb. Ahora sí. Tenemos las dos partes iguales. Mira, como mi figura. Excelente. Y ya después te comes una mitad, ¿ya? Y compartes con mamá o papá la otra mitad. Miren, igual que nuestra figura. Tenemos un plátano entero y ahora está cortado por la mitad. Muy bien, chicos. Dejamos nuestros plátanos a un costadito. Mamá. Te pregunto. ¿Rasiste tu triángulo? ¿Rasiste tu triángulo? Sí. Muy bien. ¿Cuántos triángulos tenemos? Aquí tenemos dos triángulos. Dos triángulos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con los triángulos? Vamos a pegar en nuestro cuaderno o en nuestra hoja, así como está en la pantalla. Vamos a pegar nuestro triángulo para que quede entero. Y al costado vamos a pegar el otro triángulo cortado por la mitad. Tú lo cortas por la mitad, mira, así. Solamente. ¿Ves? Así. Y te queda por la mitad. Mamá, me hay que cortar otra vez. Entonces, tenemos un triángulo entero y un triángulo por la mitad. Acuérdate que la mitad son los lados iguales. A ver, Caleb, ¿tú triángulo tienes, papi? Sí. A ver. Muy bien. ¿Tienes dos triángulos, Caleb? Ya. Mira, un triángulo, mira, un triángulo lo voy a cortar por la mitad. ¿Ya está iguales? Mira, un triángulo lo voy a cortar por la mitad. ¿Ves? Por la mitad. Uno. Uno de los triángulos lo corto por la mitad. Muy bien, mi Isabela. Uno de la mitad y uno entero. Y uno entero. Muy bien, Caleb. Uno de la mitad y uno entero. Ajá. Y lo vamos a pegar en nuestra hoja, en nuestro cuaderno, así como vemos en la pantalla. Uno entero y otro por la mitad. Espera, espera. Así que. ¿Con goma? Sí, con goma. ¿Qué manos? No sé cómo está, mira. Así, así, derechito, derechito. Pero separado, mira, separado. ¿Cómo? Separado. Separado. Así lo sacado. Así lo sacado. Sí. Sí. Un segundo, señor. Sacadita. Ah, que se mueve, ahorita. Lo he hecho. Muy bien, Flavio. Muy bien, chicos. También tendrán su cuadrado. Sí, tenemos dos cuadrados, ¿verdad? Uno lo vamos a poner entero y el otro también lo vamos a partir por la mitad. A ver, ya te estás volviendo un experto ya, cortando por la mitad. Muy bien. Un entero. Sí, mira. ¿Y dónde está? José, ¿y el otro cuadrado? Uno entero y el otro por la mitad. ¿Por qué? Uno. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Mam! ¿También? Yo sí quiero ver eso. ¿Y dónde está? ¿También va a ser el cuadro? Ya está. Muy bien. ¡También! Muy bien, mía. Excelente. Muy bien, Flavio. Entonces, ahora sí nos vamos a acordar cuándo es entero y cuándo es por la mitad. Cuando mamá o papá te compren un quequito y te digan, ¿vas a compartir la mitad? Ya sabes que tienes que partirlo en partes iguales. ¿Está bien? No es más grande para ti, ¿ah? Ay, no seas viva, no seas vivo. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí. Dejamos nuestro cuaderno a un costadito para que se seque bien y vamos a mirar otra vez a la pantalla. Diana, a ver cómo quedaron tus cuadrados y tus triángulos. Los pegamos en una hojita, ¿ya, Diana? Tu cuaderno del viernes. Tú tenías un cuaderno el viernes. Ahí lo pegas, ¿ya, Diana? ¿Sí? Muy bien, Flavio. Muy bien, chicos. Ahora sí. Necesito que... Muy bien, Flavio. Excelente. Ya está. Muy bien, Misael. Ya estás experto, ya. Ahora sí puedes repartir por la mitad cuando tengas algún, alguna golosina, algún objeto. Muy bien, chicos. Vamos a mirar la pantalla. Y necesito que desactiven los micrófonos porque ahora sí los quiero escuchar. Pero solamente va a hablar el que yo le pregunte. ¿Está bien, chicos? A ver. Vamos a ver. Vamos a hablar de los conjuntos. Por ejemplo, este conjunto de aquí, tengo que mirar bien y observar qué cosa hay dentro del conjunto o qué me indica para saber de qué se trata. Por ejemplo, este conjunto es de frutas porque acá tenemos manzana, plátano, uva y sandía. Entonces, este conjunto es de frutas. ¿Está bien? Y plátano. Muy bien. Es de frutas. Acuérdate. A ver. Josephine. ¿Este conjunto de qué será? Solamente Josephine. ¡Colores! Muy bien, Josephine. Es un conjunto de colores. Excelente. A ver. Flavio. Flavio. ¿Este conjunto de qué será? A ver, Flavio. ¿Este conjunto de qué será? No te escucho, Flavio. A ver. ¿Eres quieren hablar conmigo? Yo voy a hablar conmigo. Sí, tú dime. ¿Este conjunto de qué será, Flavio? De materiales. De materiales. De materiales. Muy bien. ¿Y de qué color son esos materiales? Colores rojos. Muy bien. Este es un conjunto de objetos de color rojo. Muy bien, Flavio. Porque aquí yo no veo ningún objeto azul. Ni morado. Todos son de color rojo. Muy bien, Flavio. A ver. Me va a decir Mía Isabela. Mía Isabela. A ver. Mía Isabela. Este conjunto turquesa. El este. ¿Qué cosa voy a poner aquí? ¿Qué me dice acá que ponga? Sí, sí, sí. Color morado. Muy bien. Objetos que son de forma de círculo de color morado. Muy bien, Mía. Excelente. A ver, Diana. Sí. Diana. El conjunto este de aquí, el rojo. ¿Qué cosa voy a colocar yo? Amarillo. ¿Qué forma? El círculo. ¿Qué tamaño? Pequeño. Muy bien. Eso quiere decir que dentro del círculo rojo yo voy a pegar objetos amarillos. Son círculos y son círculos y son pequeños. Porque mira, el turqueso son grandes y el rojo son pequeños. Muy bien. A ver. Me va a decir Misael. Misael. La casa que está encerrada en un cuadrado azul, ¿qué cosa voy a colocar acá dentro de la caja? Misael. Allá. Misael, ¿qué voy a colocar acá dentro de esta caja? ¿Qué color? Muy bien, Misael. Triángulos de color verde. ¿Quién me falta? Mía Oliva. Mía Oliva, esta caja de aquí, ¿qué cosa voy a pegar? En la caja que está encerrada en un marco anaranjado. ¿Qué cosa voy a pegar aquí? Triángulos. Muy bien. ¿De qué color? Azul. Muy bien, Mía. Ahora Caleb me va a ayudar. Muy bien, chicos. Te pregunto, ¿tú tendrás esta hoja de aquí? ¿Cómo se llama? Pablo, ¿de ella? Sí. ¿Tendrás esta hoja de aquí? Sí. ¿La tendrás? Muy bien. Acá está, Misael. Excelente. Misael, Caleb, ¿qué diga? Caleb, tú me vas a ayudar. Sí. Tengo dos bolsas, ¿verdad, Caleb? Mira la pantalla. Mira, Caleb, mira acá la pantalla. Tengo dos bolsas, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. En esta bolsa que tiene esta etiqueta de aquí que te estoy señalando, ¿qué voy a poner, Caleb? ¿Qué me dice que voy a poner aquí? Círculos. Círculos. ¿De qué color? Plomo. No, ese de aquí. Aquí está el color del costadito. Muy bien, el círculo es plomo. Verde. Muy bien, pero acá me indica el color verde. ¿Y de qué tamaño será, Caleb? Mira este y mira este. ¿De qué tamaño será? Grandes. Grandes. ¿Y este de aquí, qué cosa pondré? Pequeños. Pequeños. ¿Y de qué color? Granzas. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora sí. Te pregunto. ¿Tienes por ahí barritas de plastilina o tiritas de papel de color verde y anaranjado? Necesitamos verde y anaranjado. Muy bien. Si no tienes plastilina, está bien con las tiritas de papel. ¡Plastilina! Excelente. Escúchame bien. Si tienes plastilina, vamos a poner dentro de mi bolsita que me indica bolitas de color verde grandes. Vamos a hacer bolitas grandes. Bolas grandes, no bolitas. Bolas grandes. ¿Sí? Y si tengo papel, así mira. Bolas grandes. Así. Y si tengo papel, voy a hacer bolas de papel que sean grandes. Las verdes. ¿Está bien? A ver, vamos a trabajar. Que sean grandes. Excelente. Muy bien. Vamos, Flavio. Y las vamos a pegar dentro de nuestra bolsita que diga círculos grandes verdes. Si no tienes plastilina, puede ser con papel. No hay problema. Flavio. Flavio, vas a cortar, vas a rasgar pedazos de papel y vas a hacer bolas grandes con tus deditos. ¿Qué es eso? Bolas grandes. Las que te alcancen, no hay problema. No hay alguna cantidad específica. Vamos, Flavio. Vamos a cortar el papelito. Es que no me va a machucar. ¿Cómo me quiero mover que los bolas son grandes? Bolas grandes, no te olvides. No te olvides. Machu. Bien. ¿Vale? 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 ¿Ah? No habla, pues. ¿No? Uno nomás. No quiero cortar el huevo. No quiero cortar el huevo. No quiero cortar el huevo. Vamos a poner varias bolitas. Tampoco no muchas, sino cuatro o cinco de repente por cada bolsita. Un cien, tres. Muy bien. Los que terminaron de hacer con el verde, ahora nos toca trabajar con el anaranjado. Y con el anaranjado. Y con el anaranjado vamos a hacer bolas pequeñitas. Y con el anaranjado vamos a hacer bolas pequeñitas. Círculos pequeñitos, bolitas pequeñas. Mira, que me quede así. Los grandes son verdes y los pequeños son anaranjados. Muy bien, Misael. A ver, Josefín, muéstrame, mami. ¿Están grandes y pequeños? No, más, 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 cerca, acércalo más a ti para poderlo ver. Presta, presta con tu mano, eh. Ahí está, presta, presta. Y ahora. Muy bien, Flavio. Gire para que vea la Misa. Apreta, preta, no, apreta. Misa, ahí está. Muy bien, Josefín, ahora sí lo puedo ver mejor. Ahí está, muy bien. Ay, excelente. Josefín. Acuérdate que los anaranjados son más pequeñitos, Josefín. Ah, son más pequeñitos. ¿Cómo está Josefín? Más pequeñitos, Josefín, porque parecen algunos que están iguales. Más pequeñitos, Isabel. Muy bien, Mía Jimena. Muy bien, Diana. Excelente. Muy bien. Más pequeñitos. Más pequeñitos. Sí, se hace así. Más pequeñitos. Muy bien, Flavio. A ver, Misael. Misael. Caleb, ¿cómo vamos? Misael, ¿cómo vamos? Ah, muy bien, Misael. Se pegaron todas, Misael. Ahí está, muy bien. Ya está. Y las grandotas. Muy bien, Misael. Excelente. A ver, Caleb. Muy bien, Diana. Muy bien, Misael. Excelente. Ahora sí. Sí. Muy bien, Josefín. Ya los veo desde acá. Excelente. Pues, pues, linda la otra. Cuarto que es linda. Ya está. A ver, Flavio. Muy bien, Mía Jimena. Ah, muy bien, Flavio. Ahí está, muy bien. Algunos grandes y otros pequeñitos. Sí, está bien. El sabor, porque el arte es lo que presta, como está subiendo. Esos son los sabores que tengo de estar aquí. Ya, está bien. Que no se confunda con la indicación, porque como las bolsitas dicen un color específico, hay que recalcarle ahí. Sí, pero en las bolsitas no pegar un color específico. Ah, ya. Ya está. Genial. Muy bien. No, ya, gracias. Ya está. Muy bien, chicos. Excelente. Ah, qué bien, Guía, colocaron su nombre. Las dos mías. Má, déjame, papá. Y quiero por el plátano. ¿Por el plátano? Lo partes por... Ay, no lo partiste. Isabela. Mía, Mía Jimena. Los plátanos los partimos por la mitad. Bien. Y compartes. Una mitad para ti y una mitad para tu hermanito. Ya puse mi nombre. Excelente, chicos. Muy bien. Han trabajado muy bien el día de hoy. Entonces, se merece un descanso. ¿Descansamos un ratito y nos encontramos a las once? ¿Sí? Sí, dice Mía que ya hizo su nombre. Muy bien. Ay, genial, Mía. Excelente. Ya ves que... Muy bien, Mía. Ahora ya nos acerderá tu hoja ya. Muy bien, Mía, Isabela. ¿Qué pasó, Caleb? Cuéntame. Nicolás está durmiendo. ¿Quién se está durmiendo? Nicolás. Ay, Nicolás. ¿Nicolás está en tu casa? No, está aquí. ¿Sí? Ay, le manda saludos, ¿ya? Ajá. Ya. Ok. Entonces, vamos a dejarla descansar y nos encontramos a las once. ¿Ya, Caleb? Chao, Mía. Ya. Chao, Mía. Qué bueno que estés contenta, Mía. A las once nos encontramos, Mía. Mía, Isabela. Gracias, Mía. Nos vemos a las once. A ver, Mía, Oliva. ¿Lo cortaste por la mitad? Uy, se fue mi Oliva. Ya está. Grandes, Flavio. Ese va a ir los grandes. Muy bien. El de los amarillitos se quedaron chiquititos. Excelente. Pequeños. Sí. Adiós, Mía. Chao, Diana. Nos vemos a las once. Ya, te voy a cortar. Ya, Diana, escúchame. Dile a mamá o a papá que me manden su correo para poderte enviar los videos, porque no están llegando los videos. No me estás mandando la tarea. ¿Está bien? Sí. Está bien. Ya. Ok. Ahora sí, nos vemos a las once, Diana. Chao. Chao. Te voy a cortar, Mía. Ya. Ok. Adiós. Adiós. Flavio, ¿qué tal? A ver. A ver, te coja, Flavio. Flavio, termina. Muy bien. Ya está. Ajustaditos, ajustaditos. Que lo vi. Que lo dolían sus yemas con papel. Luce. Ay, 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 ya. Está bien. Ya. Ajustalo, ajústalo, Flavio. Dalo vuelta, dalo vuelta, así con sus yeditos y ahí la plana. Muy bien, Flavio. Eso me ayuda. Te quedó muy bonito. ¿Estos qué son, grandes o pequeños? ¿Qué son para ti? ¿Grandes o pequeños? Grandes. Muy bien. ¿Y estos qué son? Pequenos. Excelente. ¿Qué color es? Grandes. Grandes, pero ¿qué color es? Verde. Blue. ¿Y este qué color es? Hielo. 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 Ya mil. Muy bien, Flavio. Nos encontramos a las 11. Mi plátano de freír, usted me ha hecho que parta. Que esto con mi huevo fruto. Ahora lo fríe y se lo come bien rico con su pancito. Ya fríe. Nos vemos. Sí, porque es un plátano ahorita hoy. Sí, sí, sí.